Iniciamos con las noticias, matan a una persona en la colonia Altos de Luarque de Comayagüela. En las últimas horas, hombres armados le quitaron la vida de manera violenta a un joven en una de las calles principales de la colonia Alto de Luarque de Comayagüela. La víctima, quien estaba realizando unos trabajos de albañilería en la zona, fue atacado por personas armadas que llegaron al lugar. Luego de cometer la fechoría, los pistoleros salieron del sector con rumbo desconocido, sin que las autoridades lograran identificarlos y darles captura. Los uniformados, así como las diferentes entidades de investigación criminal, esperan que la población brinde mayor información de manera anónima a la línea de emergencia nacional 911 para dar con el paradero de los responsables.